Vamos a hacer la comprobación de Inducido. Primero vamos a mirar las comprobaciones visuales. Aquí vamos a mirar el diente de pinón, que está bien, que está bien con la tendencia. Y vamos a mirar las maniquillas, como las vemos aquí, también tienen la pinta bien. Y vamos a hacer el estirado del eje, que está aquí y también está bien. Vamos a hacer la comprobación de la continuidad. Vamos a hacer dos o tres, porque como tenemos mucho, es un dulceo. Está bien. Vamos a hacer la comprobación de aislamiento. Y también está bien. Vamos a hacer la comprobación de la carcasa. Y en eso vamos a comprobar si están partidos los puentes que unen a la bobina entre sí. Porque como lo vemos aquí, no están partidos, entonces están bien. Vamos a comprobar la continuidad de resistencia de las bobinas inductoras. Que nos da un valor de 0,3. Vamos a comprobar el aislamiento. Vamos a hacer la comprobación de las puertas cubillas. Vamos a ver si están deformadas. Que no están deformadas. Y vamos a ver si el deslacimiento de las cubillas. Bueno, aquí. Así está bien. Están sucias, los dos deformadas. Sucias, está un poco. Los dos no están. Y no están tampoco están deformadas. Vamos a comprobar... Bueno, vamos a comprobar el aislamiento que tienen las cubillas negativas con las positivas. Como no tenemos las cubillas positivas, la comprobador es con la negativa. Veamos que tiene un perfecto aislamiento. Porque con masa, sí que da continuidad. Pero con la positiva, no. Esta es la comprobación de los soportes del lado corrector, que es este, y del lado accionamiento. Y están en muy buena forma. No están deformados, nada. No están bien... ¡Suscríbete al canal!